12 de la noche estoy despierto escribiendo otro tema Mira como la vida me trata que a veces da pena Se me parte el alma si mis hermanos pagan condenas Que vas a saber tu de la nada y de la miseria Mi mente esta inquieta, quiero retirarme a los 30 El problema estate quieto, no quiero que al final te sorprendas No te controlas si bebes, pasan cosas que no deben Y luego hablas como un bebe cuando te sacan lo que tu debes Un paquete sellao igual que se sella tu boca Solo hablan de kilos pero en verdad bufan coca Estate tranquilo que la vida se esta loca Hablando por internet lo que pasa me provocan Dinero siempre ha faltado por eso cuando lo haya no va a sobrar 50 G son geno me importa la cantidad y quiero cobrar Que me vas a contar, empiezo abajo me gusta remontar Si no lo traes tu y quieres buen precio pues ponte a negociar Y es asi, el pobre busca un poco y el rico quiere mas Somos los guerreros en la guerra de jamas Soy un palestino con el ansia de matar Por lo mio yo me muero son moral Quiero billetes sin trotar, quiero del bueno sin cortar Mejor no lo digas por tel, nos vemos luego y me dices tal La prepago y un alcatel, esquivando la zona hostil De los popos que van de azul, si vienen métete en el portal El dinero te ha cambiado loco tu no eras asi El dinero te ha cambiado ahora, ahora tu te crees MC Vivía medio preocupado policia y al sprint Para que el primer tonto ahora se ponga a hablar de mi 12 de la noche estoy despierto escribiendo otro tema Mira como la vida nos trata que a veces da pena Se me parte el alma si mis hermanos pagan condena Que vas a saber tu de la nada y de la miseria 12 de la noche estoy despierto escribiendo otro tema Mira como la vida nos trata que a veces da pena Se me parte el alma si mis hermanos pagan condena Que vas a saber tu de la nada, oye El que sabe se está tranquilo sin hacer ruido buscando el mili Y algunos antes de pagar la casa se compran un Richard Mille Yo siempre discreto a lo mío, no fardaré ni aunque tenga miles Otros se venden par de placas y montan pelis que ni en el cine Hablando con el Wisi, quemando de las hojas y la vida no es easy Pero normal, chico de la calle y me la tengo que buscar Y rodeado de problemas y no me suelo quejar Dime, ¿tú eres dealer de qué? Si la mamá te paga los fines de semana y en fin de mes El fin de mes no sé qué es, solo sé trepar para un quinto A mí no me da el estrés, hago dinero y no la pinto No es bueno hablar de más, pero no me molesta que hablen de mí Los que hablan tanto sé que son fans y con los que traicionan ponemos fin Fin de la clase, si quieres tirarme pues coge tu turno No temes de fase, te dan con un viaje y te va pa' Saturno Oye Es que si no, no te despierta, escribe en tu estilo Mira como la vida nos trata que a verte también Se me parten las almas y mis hermanos pagan con nenas Que vas a saber tú de la nada y de la miseria Serían, 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 serían No te despierta, escribe en tu estilo 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 No te despierta, escribe en tu estilo